Aviso, antes de empezar quiero informar... Concha de su madre, no jodas, ahora... Ya, ahora sí. Antes de empezar quiero avisar de que este mod parece que aún no está disponible en móvil, porque Saft, un amigo, lo intentó descargar ayer y no se pudo, y perdón por la bulla, voy a estar en todo el video creo, pero es que están construyendo arriba desde hace como una semana y no se cae en la puta boca. Bueno, eso, creo que el mod aún no está disponible para móvil, pero para PC sí. Igual, lo que sí está para móvil es el Geode, así que igual pueden probar otros mods. Pero bueno, eso, hoy día voy a intentar explicarles de la mejor forma posible cómo descargar el Geode, tanto Geode como el mod del multijugador para que se metan ahí a joder a gente como lo hemos estado haciendo últimamente en Super. Bueno, lo primero es meterse a este link, esto está en la descripción obviamente, todo esto lo voy a dejar en la descripción, igual creo que este es el único link que vamos a usar. Y esto es para el Geode, esto no es el mod del multijugador, esto es el Geode, igual medio mundo ya lo debe saber. Bueno, y aquí tenemos cuatro opciones para instalarlo, en nuestro caso obviamente es Windows, así que le vamos a dar a Windows. Y ahí es donde se descarga el instalador del Geode. Ay, por cierto, por si no se dieron cuenta, ahorita mismo estoy explicando cómo descargar el Geode en sí, sin el megahack. Luego lo voy a explicar con el megahack, porque para descargarlo teniendo el megahack es de otra forma, ojo. Ojo, el Geode sigue en beta, así que es muy normal de que les salga errores o crashé por algunos mods, sigue en beta, por algo dice aquí bien grande beta. Ya, pero sea el número que sea, lo abrimos. Y de hecho esto, ya, ahora sale esto. Que salga esto es muy normal, porque te lo va a estar como supuesto virus, pero obviamente esto no es virus. Le dan a más información y ejecutar todas formas. Y ya, y una vez que pase eso, se abre el instalador, aquí ok, siguiente, acepto, es que no quiten ninguna casilla, tiene que estar marcado a los tres, es obligatorio. Y aquí es para seleccionar la ruta del Geode. En mi caso no voy a usar el Geode de Steam, voy a usar esta versión de aquí de Geode, que es un Geode pirata que me descarga solamente para el video. Listo, ya está la ruta puesta del Geode de aquí, pirata, instalar. Y listo, ya debería estar. Terminar, y lo abrimos. Ya, una vez que entren, ya está todo normal, no tengo mega hacklinada, solamente tengo el Geode. Y el Geode es este botoncito de aquí abajo a la derecha, en el medio. Entramos y se les bloquea todo esto. Aquí en Install les va a salir todo lo que tengan instalado, lo digo por si no saben inglés. En Download, aquí es donde van a ponerse los mods que ustedes quieran. Aquí salen todos los mods que la gente ha estado creando durante el tiempo, salen aquí, todos, todos, todos. Pero aquí nos importa ahorita mismo el Globet, este es el que nos importa. ¿Por qué? Porque este es el mod del multijugador. Entran aquí y le dan a Install. Proceder, y se les empieza a descargar el mod. Ya está, ahora dice que lo que hay que hacer es reiniciar el juego para que el mod cargue. Y esto es obligatorio con todos los mods, cada que instalen uno nuevo, tienen que reiniciar el juego obligatoriamente. Y listo, una vez que se reinicia ya deberían de tener este nuevo botón de aquí. Este nuevo botón que parece como de un mundito, es el mod del multijugador. Y les debería salir sí o sí si es que han hecho tal cual como he indicado. Ahora, ¿cómo funciona esta huevada? Les explico rápido. Entran aquí y les va a salir estos servidores. Solamente por ahora hay un servidor que es el servidor principal, que es Main Server. Entonces, le vamos a dar a Join y ya deberíamos estar conectados al servidor principal. Y se desbloquean dos nuevos botones. Esto de aquí, que es un botón de una personita. Es normal que demoren cargar, ojo. De hecho, hay veces en las que te tarda un huevo. Ya, este botón de aquí solamente sirve para meterte a salas privadas. Es como que estás dentro del mismo servidor, pero dentro del servidor principal puedes crear salas. Para jugar solamente con tus amigos o con quien quieras. Y luego está este botón de niveles. Este botón de las tres rayitas es para meterte a niveles. Ojo, esto es ya dentro del... No de una sala, esto es dentro del servidor principal. Por ejemplo, aquí te sale cuántos jugadores hay ahorita mismo. Hay 115 jugadores en este nivel. Entonces, si ya me meto... No sé si qué es... ¡Oh, Dios! Bueno, por alguna razón ahí están poniendo música rusa. ¡Puta madre, caíste la boca! Ya, ahora ojo, porque voy a pasar a explicarlo. Pero con el megahack. Ahora, para instalarlo con el megahack. Es tan fácil como... Instalar primero el god normal, pero no habrán en el juego. Ojo, aún no habrán en el juego. Van a escalar el god tal y como hice yo. Y se van a ir a donde tengan el megahack. En mi caso lo tengo aquí. Y, ojo, si lo tienen instalado, desinstalen el megahack. Ya, una vez que desinstalan el megahack, teniendo ya el god instalado. Y aquí, para volver a instalarlo, en lugar de darle a alfa, van a darle clic aquí donde dice god. Le dan clic aquí, lo vuelven a instalar, instalar. Y es importante que lo hagan así, porque si primero instalan el megahack y le ponen esta opción de god y lo abren, se les va a crashear o va a salir un error, no lo sé. No va a funcionar. Así de simple. Lo instalan, cierran esto y si abrimos gd, todo debería estar bien. Sí, todo debería estar bien si abrimos gd. Deberíamos tener el god y deberíamos tener el megahack también. Ahora, es normal que tarda un poquito en abrir, eso sí, porque le estás metiendo mods. Y sí, 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 dicho y hecho. Sigo con los mismos mods, mira. Ahí sí, con el globet. Y listo, ya entramos y como pueden ver, tenemos el megahack, tanto el megahack como el mismo god. Incluso sigo conectado al servidor este del puto mod, tío joder. Y bueno, eso ahí está. Hasta aquí llega el tutorial y ya. Chau. Espero que les haya servido. Chau.